¡Buenas tardes, family! Estrenamos sección... Es por ello por lo que me he puesto tan elegante. En la que he adoptado otra forma. Y en la que os voy a explicar. Me he puesto corbata, luego os explicaré por qué. Pero que sepáis que voy en pijama. Y luego os explicaré por qué también. Vamos a explicar... Voy a explicar desde mi punto de vista qué es lo que está siendo. Qué es lo que es todo este tema de la boda. Desde aquel maravilloso 9 de julio en el que decidí cometer... Una de las mejores cosas que he hecho. Me está apuntando con una pistola. Entonces... De uno de los mejores momentos de mi vida. Así que... Esta nueva sección se llama... Diario de un casadero. Diario de un casadero. Vaya Alejandro... Pues como os he indicado, todo empezó el día 9 de julio de 2018. En el que le pedí matrimonio, como ya hemos explicado en otro blog. Y bueno, a partir de ahí he ido relatando poco a poco lo que ha ido pasando, ¿no? Como lo he visto yo. Le llamaremos día 9 de C, después del compromiso. O sea, que si es día 9 de C, es el 18 de julio. Todo mal. Vaya así. Día 9 de C, fuimos a ver el hotel donde nos... Vamos a hacer el convite de la boda. Y nos dijeron que no había fecha para cuando nosotros queríamos. Estamos hablando año y dos meses antes. Año y dos meses y no tenían fecha. Dos días después, como a mi futura mujer, a mi prometida, el día 11 de C, fuimos a ver fotógrafos. Fuimos a conocer a unos fotógrafos. Es que a Bea le corría prisa todo como si no tuviéramos tiempo. Cosa que al final ha tenido la razón porque hemos ido con el tiempo un poquito curto. Entonces hemos ido a ver fotógrafos, contactamos con uno, fuimos a verlo, nos quedaron muy bien. Al final no han sido los elegidos. Pero bueno, pues, por circunstancias de la vida. Total, que esa misma tarde decidimos irnos al vuelo a empezar a contarle a la gente que nos casaba. El día 16 de C, estamos hablando que son 5 días después de ir a ver el Iberus, sin ver ningún otro banquete más, fuimos a reservar el banquete. En ese momento Bea, fue. Estaba bastante alicaída, taciturna, se le veía ya como culicerrada. Y por fin pudo respirar, reservamos, ya pusimos pasta de por medio, ya empezamos a desembolsar en algo que queda un año y dos meses. Y así fue, ¿verdad? Sigue apuntándome con una pistola por si me paso. No te creas tú que ha bajado el arma, estoy aquí. Y bueno, pues, el día 20 de C, cuatro días de reservar el Iberus, la otra cosa que más le apretaba, que más le le podía... A Bea, era el fotógrafo, evidentemente, porque la iglesia, gracias a Dios, lo teníamos ya más que reservado. Entonces, eso lo teníamos bien y por eso Bea respiraba solo, pero por un caño de la nariz. Por el otro lo tenía tapado por el lecho del fotógrafo. Entonces, cuatro días después de reservar el Iberus, fuimos a ver al segundo fotógrafo. Segundo fotógrafo que parece que nos cuadró un poquito más, si no por el precio. No os penséis, los fotógrafos deben de tener más dinero que un jeque. No estoy diciendo que el trabajo que hagáis no sea para nada. Que admiro mucho vuestro trabajo porque tenéis que estar del turno ordenado retocando 400 millones de fotos al día. Pero es mucho dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta una cámara? ¿Cuánto puede costar? Una muy buena. ¿2.000 euros? 2.000, una muy buena. Para un profesional, 3.000. Un paraguas de estos con luz. Un ordenador, el Photoshop y... ¿Cuánto cobran por una cosa? Desde los 1.000... 1.200. Desde los 1.000, 1.200 hasta el paquete Top Power de Nike, que son 2.000 y pico euros. Con una bota te pagas la cámara. Con dos te pagas dos cámaras y un paraguas. Y con tres bodas que puedes hacer en un fin de semana, si no son cuatro bodas, te estás pagando ya el local. En un mes te compras una casa. ¿No? En un año el ya té. 100 años, ya tienes un hotel o lo que quieras, total. Eres fotógrafo. La cámara es la misma que te compraste con la primera boda que hiciste. Bueno, que la compraste antes, pero ya la amortizaste. Y va todo después. De todas formas, gran trabajo vuestro, sacrificado. Porque el fin de semana estáis puteados y el resto de la semana también. Es que tocando fotos. Que ya desde el día 20, pasamos al día 32. Ya parece que hubo un salto de 12 días en el que Bea seguía respirando solo por un caño porque no teníamos fotógrafo. Entonces, ese día fuimos a pagar al fotógrafo. Y ese día, os puedo decir, que Bea ya respiró del todo. Se abrieron todos los agujeros cerrados, los de respirar y los de no. Y ya pudo respirar. Y yo. Y ha habido un salto en el que ya nos hemos plantado en el día 60 después del compromiso. Día 60, que son dos meses a propósito. En el que ahí hablamos con la música que va a haber en la boda. De la que no os voy a decir absolutamente nada más porque si no os voy a fastidiar la sorpresa. Aunque alguno ya lo sepáis, a los que os agradecería mucho que me aturéis la boquita cerrada. Ahora sí que sí, ya el salto es súper grande hasta el punto en el que hemos tenido que cambiar la nomenclatura. En el que ya no sé qué puto día era después del compromiso y ya decidí cambiarlo a la inversa. Ahora ya es A, B. Antes del bodorrio. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos pasado después del compromiso, queda en el olvido y cambiamos de nomenclatura. Señores, señoras, señoritos, señoritas. Testículos, testículas. Todos ellos. Nueva nomenclatura. Vía 334. A, B. Bea se fue el sábado a probar vestido. Tenía una cita el sábado y otras 20 a lo largo de los próximos 15 días. Pero aquí viene la explicación de por qué llevo una corbata. A tirarme el moco solamente. Y veréis, todo eso que parecía que iba a ser un camino sin fin, un recorrido, una ardua tarea, un recorrido infinito. Una de comeduras de cabeza que yo pensaba que esto me iba a traer a mí a la locura. Que me iba a llevar a tirarme de los pelos y hacerme las entradas ya hasta aquí. Pensaba que iba a ser así. Va la tía, el primer día, se prueba el vestido que menos le gustaba. Y se lo queda. No te puedes imaginar, a ella le hizo feliz. A mí, inmensamente feliz. Y es por eso que me he puesto esta corbata, porque no podía estar más de acuerdo. Y tenía que, aparte de que estrellábamos de abrir un casamiento y tenía que llevarlo. Pero, chicos, chicas, que sepáis que esto es lo único que tengo. Una corbata. Y de hecho no va a ser ni esta la que me ponga. Entonces, imagínate. Yo a mí en verdad no es que me apriete mucho esto del traje. Pues, hay tiempo de sobra. O eso creo. Si esto lo vuelvo a decir a dos meses de la boda, entonces igual ya no hay tanto tiempo de sobra. Pero ahora, esto ha sido un poco la introducción. Señores, señoras, señoritas, señoritos. Testículos, testículas. Esto ha sido todo en el diario de un casadero por hoy. Las siguientes sean bastante más cortos. Simplemente contaré lo que ha pasado en el día. Igual lo subo un día como que lo subo otro. Esto no tiene ni martes, ni domingos, ni juernes, ni nada. Y como en todas las despedidas, atentamente, el novio. ¡Qué sueño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!